Mi nueva invención Ya no recuerdo cual era Pero era la hostia Era la puta hostia Mi nueva invención Pronto saldría la luz En medio de esta eterna sombra De desconocimiento, de ignorancia Mi conocimiento, mi luz, mi saber Mi maestría iluminará vuestras conciencias Y vuestras conciencias Vuestras vidas y vuestros vidos Venga y venga y vamos, vamos Vamos hombre a cenar, a cenar Tenemos aquí una serie de elementos cenables Unos sujetos cenables Unos objetos sujetos a su condición de ser cenables Unas movidas aquí para comer Cogemos esas movidas Nos acercamos a la boca Y en el momento de adentejar También dice morder Alguna gente así vulgarmente llama morder Pero en el momento de adentejar Como se llama realmente En términos un poco tal, sabes Adentejar, a la hora de adentejar Es necesario Por lo que se ha visto en estudios científicos Es necesario abrir la boca Para así luego poder cerrar Es abrir Lo que te da luego la capacidad de cerrar Según han observado nuestros estudios Y a la hora de adentejar Ser tan más fuerte, sabes Que si tienes la boca ya cerrada de antes, sabes Pues eso es la ciencia Ya eso es la ciencia